Aquí tumbada en la cama, tú duermes cerca de mí He apoyado a mi pecho el pensamiento de ti Yo vuelo tu pelo y siento el perfume que tienes tú Y tus grandes ojos negros me hablan y yo seré siempre Yada, ecocorada, amada, desiderada y bachada Abráxate, parla mi amor a estar aún siempre Besada y mimada, amada, desiderada y besada De abrazada, abrame y yo seré siempre callada Música Cuando tú estás lejanos de mi corazón y de mí Siento en cada momento la carencia de ti Recuerdo el dulce sabor, los besos que tú me das Confirmaciones de amor, por todo ello se ve siempre Yada, ecocorada, amada, desiderada y bachada Abráxate, abrame y yo seré siempre callada Yada, ecocorada, amada, desiderada y bachada Abráxate, abrame y yo seré siempre callada Yada, ecocorada, amada, desiderada y bachada Abráxate, abrame y yo seré siempre callada Yada, ecocorada y bachada, amada, desiderada y besada Yada, ecocorada, abrame y yo seré siempre callada Música